Aquí dije de que era lamentable lo que había sucedido, pero que era más propaganda, lo cual sostengo. Entonces, analistas, comentaristas de todos los medios. Pero a ver, ¿qué dijeron los medios, estos mismos comentaristas, la señora Uresti y otros que vi en una revisión que hago en la mañana, en mediodía y en la tarde de las redes para ver cómo andan? ¿Qué dijeron ayer de lo que pasó en Guanajuato? Ya no le voy a preguntar a la gente, porque está muy difícil que se hayan enterado. A ustedes, que su trabajo es la información. ¿Se enteraron de algo que haya sucedido en Guanajuato? Pues eso se los voy a mostrar ahora. A ver, pon nada más. ¿Cuántos homicidios hubieron ayer en Guanajuato? No, pero no, 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 no la imagen. El informe de homicidios de ayer. Es normal y que no haya salido nada, 18 homicidios. ¿Cuánto es la medida? Estamos hablando del 24 por ciento de los homicidios del país de ayer. Pues estos legisladores del PAN no quieren que estén el Ejército y la Marina. O sea, lo explicaba ayer, no es el negarse a todo como consigna, o es aceptar que se mantenga esta situación que sin duda es creada por complicidad de autoridades con delincuencia. Esa hipocresía es la que no debemos de aceptar. Inclusive podemos no estar de acuerdo, y además es hasta sano que haya pluralidad, que se garantice el derecho a disentir, que haya oposición, que haya crítica. Pero en cuestiones que tienen que ver con la vida de las personas tenemos que hacer a un lado la politiquería, intereses mezquinos.